Alicante ha presentado la campaña Soy la terreta, soy del mercado, para fomentar la compra en los mercados municipales, consiguiendo así promocionar un consumo sostenible. Los usuarios que hagan un consumo superior a los 20 euros recibirán una bolsa de tele ilustrada con motivos identificativos de la ciudad. Esta campaña, a través de los cuatro mercados municipales, es una campaña sostenible, que fomentamos el consumo de nuestros productos de proximidad. Con esta iniciativa pretenden poner en valor la importancia de los productos de proximidad y del mercado de kilómetro cero, a la vez que ensalzan el papel de los comerciantes. Apoyar siempre a los pequeños comerciantes, que es el origen del comercio y es nuestro futuro. Si no ponemos en valor el kilómetro cero y los productos de proximidad y la gran labor que hacen los pequeños comerciantes, sería imposible. Así es que encantado y muy agradecido. Desde la Generalitat han apoyado esta iniciativa, valorando la gran calidad de los productos que se encuentran en los mercados alicantinos. Aquí vendemos salud, vendemos proximidad y vendemos humanidad, que es lo que realmente queremos todos los consumidores cuando vamos a comprar a nuestros mercados municipales. Los mercaderes alicantinos han celebrado esta iniciativa y han querido resaltar la gran suerte que tiene la provincia con sus productos autóctonos. Una provincia con unos productos increíbles, tenemos unos agricultores increíbles y unas lonjas que son la envidia del Estado español.